Identidad y formación integral. Servicio social y comunitario. A raíz de las consecuencias de los eventos sísmicos del pasado mes de septiembre del 2017, la Iberoamericana Puebla se planteó el proyecto de acción universitaria Juntos 19S, el cual se puso en ejecución a partir de las siguientes fases. Fase 1. Respuesta inmediata. Se entregaron 140 toneladas de víveres que beneficiaron a más de 40 comunidades afectadas en Oaxaca, Morelos y Puebla. Además, se contó con el apoyo de las brigadas de arquitectos y psicólogos conformadas por estudiantes, académicos y egresados. Se realizaron las siguientes acciones. Análisis de infraestructura de vivienda y lugares comunes. Talleres de lactancia materna en situaciones de emergencia. Atención psicoemocional a más de mil personas. Fase 2. Construyendo la recuperación. Realización de un plan de recuperación pertinente, sostenible y participativo de largo plazo, mismo que se puso en marcha con acciones universitarias apegadas al marco de los derechos humanos. Fase 3. Asegurar la recuperación temprana. Desarrollo de diagnósticos participativos sobre la condición que guardan las comunidades con la participación de los afectados, autoridades locales, comunidad universitaria y expertos en el tema. Fase 4. Sostenibilidad y resiliencia. En proceso del trabajo en dos comunidades. Santo Domingo de Ayotlicha, del municipio de Tlapanalá, y Santiago Huejotal, del municipio de Huaquechula. Construcción de 11 viviendas que fueron demolidas. Reconstrucción de 35 viviendas. Reforzamiento de una escuela, una inspectoría y una bebeteca. Rehabilitación de un canal de riego y de pozos de agua. De manera simultánea se inició La elaboración de proyectos de economía social desde las vocaciones del sitio y competencias de la comunidad. La recuperación de la población y del tejido social desde las perspectivas de salud física, emocional y fortalecimiento cultural. En lo que corresponde a esta etapa, se trabaja en colaboración con las organizaciones Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Oxfam Ayuda en Acción Raíces que nos unen World Vision y Fundación BEC Digno de especial mención son los aportes que hicieron el Instituto Oriente Otorgando la cantidad de 1 millón 5 mil 396 pesos con 32 centavos Y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo con aproximadamente 6 millones de pesos Servicio Social A partir de vinculaciones con universidades jesuitas de América Latina y Estados Unidos Se continuó la internacionalización del servicio social en los que intervinieron estudiantes de Chile, Argentina y Estados Unidos Así como de la Ibero Puebla Centro Comunitario Entre los resultados más importantes realizados en la Casa Ibero Segundo Montes se encuentran El donativo por 200 mil pesos del Banco HSBC para la instalación de 25 sistemas de captación pluvial La segunda campaña de reforestación en la que se sembraron 100 árboles frutales y de ornato Dos ediciones de la Semana de las Juventudes A fin de fungir como un espacio de participación comunitaria para los jóvenes de la zona Asistieron más de 150 jóvenes Reflexión Universitaria Conversatorios Juveniles ¿Qué significa ser hombre en la universidad? Masculinidades juveniles a debate Ciudadanías juveniles La participación de los universitarios para el cambio social Pide Ignaciana y Pastoral La Ibero Puebla fue sede del encuentro regional del Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano Además, se integró con 28 alumnos la tercera generación del programa conformada por ejercicios espirituales y experiencias de inserción en comunidades indígenas de Bachajón y La Arena Además, como parte de la formación ignaciana, se iniciaron dos nuevos proyectos El Taller Cardoner Antes de iniciar las clases A unas semanas del comienzo del semestre Y a unas semanas de la conclusión del mismo Participación Universitaria Consejos Estudiantiles de Representantes Se llevó a cabo la elección de 25 consejos estudiantiles Este proceso electivo fue acompañado por el Observatorio de Transparencia con los ojos abiertos de la universidad Por otro lado, los representantes salientes realizaron más de 200 actividades extracurriculares Derechos Universitarios La Procuraduría de Derechos Universitarios continuó su trabajo de difusión, formación y atención a los miembros de la comunidad a través de jornadas y capacitaciones dirigidas a alumnos, profesores, administrativos y personal de vigilancia Difusión Universitaria Ibero Radio celebró su décimo aniversario Se realizó la undécima Bienal Puebla de Los Ángeles Con una muestra conformada por 36 artistas Se llevó a cabo el concierto social En vinculación con el Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Ibero Puebla En las juntas auxiliares de Romero Vargas y San Pablo Xochimewacán Y en las colonias Bosques de San Sebastián y Aquiles Cerdán Educación física y deportes Se fortaleció la identidad de la comunidad universitaria con la mascota Javi, el ganso Ibero y los gansos Ibero Resultados de las competencias deportivas InterSUG y TESO en Guadalajara Primer lugar por equipos en tenis femenil Primer lugar por equipos en tenis varonil Segundo lugar por equipos en taekwondo femenil Universidad Nacional 2018 La alumna Mariana Fierro Acevedo logró el primer lugar nacional de escalada La Universidad Iberoamericana Puebla Fungió como sede del Campeonato Nacional de Conadep de Volleyball Playa El Campeonato Nacional Estudiantil de Rugby Organizado por la Federación Nacional de Rugby La Universidad Iberoamericana Puebla La Universidad Iberoamericana Puebla La Universidad Iberoamericana Puebla Gracias.